La linda chance para River, Martínez por afuera, Nacho al palo derecho, atención, Escoco desvió level, goal, 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 en River, Escoco lo hizo señores. Se cortó la luz, o parte de ella, River 1, Guaranicero, Escoco lo hizo. Bueno, decíamos, Escoco se puede animar, un poquito de azar, un guiño de ojo, abriendo la puerta de River. Fíjense, remate que iba a ser tranquilamente controlado por el arquero, un desvío, una fatalidad, un desvío a Novik. No, Novik, con el efecto va hacia el palo, el arquero se había corrido hacia el otro y se la lleva hasta allá. Bueno, esto es entrar bien, ¿no? ¡Suscríbete al canal!